El terreno está mojado del agua que cayó ayer la suella se va marcando al paso de carro y voy al paso de carro y voy de lo alto de la colina se escucha como un lamento hay que salir a sembrar la semilla dice el maestro al paso que va el bollero los bueyes se le adelantan pasan cosas en la vida que el cruel dolor nos quebranta pasan cosas en la vida que el cruel dolor nos quebranta se oye el grasnar del pavo se escucha el rugir del buey se escucha el canto del gallo pero no el llamado del rey pero no el llamado del rey el señor está llamando a toditos los hogareros para enviarlos al campo hacen falta misioneros irán sembrando en la vida irán cantando y llorando los que llevan la semilla más vendrán con regocijo recogiendo las gavillas al paso que va el bollero los bueyes se le adelantan pasan cosas en la vida que el cruel dolor nos quebranta pasan cosas en la vida que el cruel dolor nos quebranta sea señor como Gracias por ver el video.